Vamos allá Ven a mí Uy Banda Necesito tres litros Pero del verde Dinero Una monedita borde Los diarios en mi patria ¿Se acuerdan los TikTok? Ay perdón ya ¿Se acuerdan los TikTok esos? ¿Dónde están esos TikTok? Ya no existen esos TikTok Los de la India Que ponían caras raras Y la gente corría, huía No, tremendo Los mejores títulos Los diarios en mi patria Lo velaron jugando a Xbox A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, ¿qué? ¿Pero el que acabo de ver? En otras rrrrr Noticias y esas ¿Qué haces antes de ver a tu novia? Me peino No, qué gracioso, qué chistoso Me peino, dice Ay, no sé, mamón Me peino No, no, manches Cablebus llega a Iztapalapa Y ciudadanos piensan que es una invasión extraterrestre ¡Corran, corran, es un monstruo! Güey, yo quiero tener esto Yo que siempre quise montarme en una de estas No, yo quiero montarme en una de estas, chicos Yo quiero Me gusta ¡Corran, corran, corran, es un monstruo! Banda, no entren allá Se cagaron Y no puede la ri... Y no puede la risa ¿Vuela padre? ¿Esta es verdad? ¡Vete a la verga que te cag... Cago sentado ¡Qué asqueroso! ¡Chapuzón! Denuncian a TV española por inventar nombres atletas de China ¿Qué? ¿Que no era verdad? ¡Mentiras! Tú me enamoras de base de mentiras Ventajas de vivir en Chernobyl Es que sí entendí la referencia Gente, por Dios, que no muta a nadie Que se muere, que es otra cosa No, no, ya fuera de juego Es peligroso vivir allá Y hay gente que vive allá incluso, eh Dios Es que sí entendí la referencia Nacionalidades Uy, chamo Che, ay, ay, che Ca... Ca... Mi patria Güey... Ay, 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 ay Oye, esto es re funable, eh Esto es muy, muy funable Párenme ¿Quién hizo esto? Te la rifaste, Fernando Ella, me gustan los chicos malos Uy, almighty Uy... Yo, que me hable de Nintendo Y controles de Myst Hos Jaya... Jaya... Cualquiera que sea más rápido Aunque el guardia de seguridad Ay, ay, ay ¿Cómo? Oigan, guama, estás regalando Nintendo A cualquiera que sea más rápido El guardia de seguridad Que sea más rápido Aunque el guardia de seguridad Ya lo cogió, ya lo cogió Chicos, aprovechen, aprovechen Correle, gordo, correle, gordo Mientras tanto, un video de YouTube Memo, solo quería decirte Que te veo como un ejemplo a seguir Todas las mañanas me levanto temprano a estudiar Para no terminar como tú Maleado la gente ¿Qué la rifaste, Fernando? Dios te envía señales Ya que tú no las vejas Es tu problema ¿Qué? Presiento que va a pasar algo feo El diablo en persona Que no te das cuenta ¡Ya valimos! En otras noticias noticias Aquí pasando por este grano Yo no sé si puedan alcanzar A ver la dimensión Se va a caer, eh Mi estatura Y el tamaño Del agujero Que está en este momento ¡Police! Disculpa, Carlos Un momento Se acaba de caer Mi camarógrafo Filmaban la escena de un saqueo Para una película Y un vecino Que no sabía Se sumó Y se llevó un calefón Vi mi ventaja Y la aproveché Güey, tremenda parisa Se llevó Y la cámara Güey Firmaban escenas de un saqueo Para una película Y un vecino que no sabía Se sumó Y se llevó Se sumó Y se llevó un calefón Vi mi ventaja Y la aproveché Es lo que hacen los héroes ¿O no? Es Spider-Man Más lejos de casa ¡No! Es Spider-Man Más lejos del día ¡No va a resistir! ¡Va a estallar! Mi suegro No, please, no ¿Quién le...? Bueno, puede que Puede que en el futuro Haya Spider-Man Gorditos Ya les digo ya Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa Y hay de todo De todo Hará falta ese Cuesta chingadera Estacionada afuera ¡Epa! ¡Qué buena onda! Me gusta, ¿eh? Buenas Una consulta En limpia parabrisas Consume combustible Iván Florentín Normalmente Consume dro... ¡Regaliza una moto! ¿Cómo? Buenas Una consulta En limpia parabrisas Consume combustible ¿Por qué? Normalmente Consume dro... No, qué malo chico Los limpia parabrisas Son buenas... Buenas personas Por lo menos Te limpian parabrisas O sea Los de acá Tienen un cartelito Ahora más Tienen un cartelito De help Y de... Y de... Y de cosas Esos por lo menos Te hacen algo, ¿no? Regaliza una moto Puto Esa sensación tan incómoda De escuchar las experiencias Pasionales de tus amigos Mientras tú Vas por el camino Del señor ¡Ay, ay, ay! Me ha pasado El camino del señor Me ha pasado ¿Qué me ha pasado? ¿Los hombres son así? ¿Todos son... ¿Todos aquí? ¿Religiosos? ¿Sí o qué? A ver Quiero ver en el chat Confirman Nunca es muy tarde Para aceptar a Cristo Jesús siempre está llamando A tu puerta Solo debes dejarlo Entrar a tu corazón Gente Necesito consejos Mi placa Te presentará A sus viejos Algo para darles Buena impresión ¿Primera vez? Miguel Ángel Aungapuru Lleva algo Para la señora Y a su viejo Le hablas con respeto Y adentro A su perro Le da veneno Y tú lo salvas Llevándolo a un veterinario Así serás el héroe Y todos te amarán Menos el perro No, no, no Eso es de locos, eh Eso es de locos No, no, no Eso, eso, eso Eso parece La y... ¿Cómo se llama Este tipo de personas? Eh... Que están mal de la cabeza Me gusta tu plan Excepto que es un asco Déjame a mí el plan Y con suerte Lo volveré bueno Ella toda bonita Ay, tentadora perversa Yo, bien lujoso Mi edición limitada Va a dar Tarado La excitas No, eso no Por favor No, no Si quieren Spider-Man Batman Si quieren Está bien Yo, yo Yo los dejo pasar Pero no No, no En serio, eh Me voy de la casa Me empieza a doler la cabeza Así de pronto Y me voy Mi rutina diaria Es muy simple Me despierto Y sufro Ay, ay, ay Ay, ay O sea Esto es Es muy 2000 Muy 2000 Ya 2012 Ah, qué tiempo Ya, qué tiempos Men, yo quería Yo quería tener Gente, les juro Que en ese tiempo Yo quería No, no en ese tiempo Yo estaba un poquitico más A ver, yo sé que ustedes Son unos viejardos No me lo tienen que decir Yo soy la jovencita Yo no era Ni siquiera 2012 Era como que a los 2014 2014 Por ahí Yo quería hacerme Ese peinado Ya Qué bonito Quería hacerme Ese No, este Había una Había muchas Emu Que tenían Esto típico La cosita acá Tenía Tenía como un tipo De nombre De hecho Perdón El peinado Me encantaba Y pintarme así De negro Wow, qué bonito Ay, ay, ay Ay Masoquista Wey, dejen de encargar a sus hijos Con los abuelitos Hoy le pregunté a mi sobrinito Cuántos años cumplía este año Y me dijo Si Dios quiere Seis Este muchacho me llena de orgullo No entendí Wey Dejen de encargar a sus hijos Con los abuelitos Hoy le pregunté a mi sobrino Cuántos años cumplía este año Y me dijo Si Dios quiere seis Seis Este muchacho Me llena de orgullo Hoy amanecí Más amoroso Que un infiel Recién perdonado Recién perdonado Te la rifaste Fernando En otra noticia 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 Bien noticiasas Quiero ir un poco Un poco Científico dejó de bañarse Para probar Que no es necesario Hacerlo diariamente Sabes Yo también Tengo algo De científico Apareciste En car Apareciste 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 En car En casa Soy payaso Pero no soy pendejo Mientras tanto En youtube En casa Soy payaso Pero no soy pendejo Mientras tanto En youtube Destrozando El ateísmo Nivel dios Eso está por verse Si Dios no existe ¿Por qué el bicho Se llama Cristiano Ronaldo Y no Atea Ronaldo? Si Dios no existe ¿Por qué el bicho Se llama Cristiano Ronaldo Y no Atea Ronaldo? Dios mío Dame paciencia Dame paciencia No Es correcto No podemos dejar Que esto se sepa Si te sientes solo Apaga la luz Y mira una Nooo ¿Qué parte es esa De los Simpsons? No ¿Qué habrá descubierto Este tipo? El calvo No Pobrecito No Ahora me dejo con dudas Película Película de terror Si te sientes solo Apaga la luz Y mira una película De terror En poco tiempo Empezarás a sentir Que no estás solo Ay, ay, ay El chico No, qué miedo Qué miedo ¿Qué demonios haces hermano? Tienen que salvarme hermanos Esto es una porquería Doctor Hay dos tipos de jeringas La chica no duele Yo Y la grande Doctor Te la tragas Ay, Dios mío Troleo hermanos Es que ustedes Se dejan Es que en serio Que se dejan trolear No digan nada Déjense ahí Mi papá Al estirarse Que perdí el semestre Sí, eso es cierto O sí Prepárense Me duele Un chingo El culo La gente cree Que porque uno está guapo No sufre Eso es mentira Mentira No cabrón, a la cita agarrí No puedes andar tan guapo en la calle Nada, jugando Se mamó Contigo No me había dado cuenta Fin, gracias por decírmelo Que bonito El memerandito El memerandito El memerandito